Mi jefe en Washington dijo que era una simple operación, pero el señor Murphy y su ley ya les han puesto en evidencia. Ahora mis hombres están muertos y pretendo acabar lo que he empezado. Según nuestro informador, hay una fábrica de munición produciendo misiles para el gran líder. Hora de husmear un poco. Esta es la fábrica. El gran líder debe tener la polla pequeña. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Almirante, tengo los misiles a la vista. Recibido, ¿qué ves? Ya ha salido una remesa. ¡Mijos de puta! Encárgate de los misiles que siguen en la fábrica. No me lo digas dos veces. Me parece que hay una convención de capullos en el pueblo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hadita sea! Huele a mierda de perro y pólvora aquí dentro. ¡Suscríbete! 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 Comandante, tengo más información ¿Qué tienes? Un reconocimiento por satélite de hace una hora muestra un carguero en el muelle de Angui Que puede ser el destino de los misiles restantes Tienes que evitarlo Recibido, iré al muelle en cuanto desinfecte esta pocilga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!